El jefe de gobernanza y asesor de despacho Manuel Francisco Azuero confirmó que el procedimiento pretende determinar los alcances de la sentencia y dilucidar el paso a seguir de los contratistas y la administración municipal. Lo primero que va a hacer la administración es a solicitar una aclaración a la juez con respecto al alcance de las medidas que ella está pidiendo que tomemos para mitigar el impacto que tenga la suspensión de las obras. El funcionario insistió en que el acatamiento de la decisión prevé no realizar más intervenciones, salvo aquellas en las que ya se ha avanzado. La administración considera que es fundamental que los frentes de obra que ya se abrieron se consoliden con la debida señalización y con el debido orden para evitar accidentes y congestión. Mientras se resuelve esa solicitud de aclaración, las obras se concentrarán en eso, en consolidar lo que está ya en desarrollo. No se van a abrir nuevos frentes de trabajo. Lo cierto es que con fallo o sin fallo, los comerciantes de Bucaramanga ratificaron que mantiene la convocatoria de una movilización y cacerolazo que se realizará el próximo lunes 16 de septiembre entre el Centro y Cabecera a partir de las 4 de la tarde.